Yo no soy quien, para hablar mal de nadie, pero Osvaldo era un irrespetuoso, un telete hijo de puta, un ignorante mentiroso Un abado y maquillado, un jodido echa pelota, un estúpido y un tarado Un corrección al cagado, droga de que mariposa Osvaldo era un inoportuno, tan feo como la mierda, medio que medio volvulo Un constante, incoalente, corrupto y malicioso, una voz tan infecente, un creído fastidioso Un desigualdiente mental Osvaldo era un vago perezoso, un incierto intolerable, un abado y maquillado Un perfecto en todos lados, un verdadero desagradable Un insoportable es el caño, bajo el ser imperdonable Hay ganeros a favor Pero pa' que yo lo conocí Tu madre la beso, hija el beso, hija el beso Y a la vez le he quitado, ya volví Y a verlo, y volví Yo solo sé que Osvaldo era un arrogante susto, un inporal impurable, un decoroso iniciable Para nada razonable, un inestresivo infame, responsable indignante, disciplina directa Y a verlo, y con unustralismo, un inestresivo infame, responsable indignante, complice o con un alien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!